Aquí estamos otra vez en el segundo episodio de la ronda por Sin Red y por YouTube. Para la gente que pone sus estados, pone estados en WhatsApp, en Instagram, con frases tipo Este año, ahora vengo, sin importarme lo que piensen los demás. Puesto para mí, sin importar la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa frase yo veo como una contradicción. Porque si no te importa lo que piensen la gente, ¿por qué te lo publiques en los estados? ¿Por qué no tiras puyas? Si no te importa lo que piensen la gente, no lo publiques y ya, y se feliz. No, pero entonces lo publiques en los estados. Entonces, como que hay una contradicción, tiene que decidirte bien. Amigo, si usted va a un restaurante fino y usted no acostumbra a ir a lugares así como yo. O sea, ¿tú acostumbras a ir o no acostumbras a no ir? Acostumbró a no ir. Ok. Y usted no quiere pasar vergüenza, de que pidiendo guineíto con jamón y quiere pedir algo fino. Amigo, amigo, por favor, no pida un plato rarísimo, que usted no sabe lo que es, de que, magre de pato, con rosby, con ajo negro. Que usted no tiene ni idea y que cuando se lo llevan usted no se lo va a comer, o lo pruebe y no le gusta, y desperdicia su dinero fino para algo que no se va a comer. Y sabe caro. O pregunta. O tampoco pida algo que usted no sabe ni pronunciar, de que, eso, eso que está ahí, sí, eso. Todos los platos que suenan en nombre raro son los más caros. No, no, señores. Aunque sea frito con salami. Exacto. Mientras el nombre más difícil, más caro es, no. Si usted lo que... Sigue. Si usted lo que quiere es pedir algo fino, pídese un salmón, que usted sabe lo que es, y no va a pasar vergüenza. Si pide el que frictex, pero un salami, sale más caro. Y si lo que sale igual, pero al ser italiano, digo yo que italiano, sale más caro. Como le pasó a alguien cercano a mí, que pidió unos espaguetis en salsa de trufas. Según ella sabía, a pescada. Entonces no, señores. Averigüe primero. Déjame ver cuáles son los platos que están en este restaurante. O pregúntele a alguien. O si usted anda acompañando, pida recomendación. No pase vergüenza. Ni gaste su dinero. Pero en la misma gente los estados, están las, porque son las, por lo menos las que yo he visto son las, las que publican, dije, guau, antojada de un yoga. ¿Quién me complace? ¿Quién? Ponen cosas así y yo me digo, guau, pero ellos son de criminales. Hay alguna que ya se autocompran el yoga, si luego que lo compran. Y sube la foto, gracias. Siempre hay alguien que me complace, le digo, no. Hay alguna que el otro día que yo vi, que subió, alguien lo complace supuestamente. Digo, guau, pero ese tiempo tiene un celular muy duro, porque esa foto se ve nítida, iluminación. Oh, esa foto, te digo, lo único que a ella le faltó, porque no se terminó de recortar bien la imagen. Y se veía abajo la captura. Esa fue una captura, mi amor. Entonces, está de recortar bien. Pero ella lo vio por ahí y lo subió. Porque si tú vas a subir una foto así, busca una foto que haya subido a un amigo tuyo, algo que se veía como que mal tirada, tú sabes, mira, en una mesa de hulu plástica. Pero ni Judas se atrevió a tanto. Pero no subas una foto. Y tú te la pides, que te la mandes. Manda esa foto, que la voy a subir. Pero no subas la foto. Una foto de Google perfecta y yo iluminada. Como que la subió la y me la dobón. No la subo porque alguien lo va a ver. Y me dice, wow, esa foto no es tuya. Querida persona indecisa que está en un puesto de comida delante de mí. Corazón, si tú no sabes qué vas a comprar o qué vas a pedir. Mor, quítate de la fila. Quítate de la fila. Una pregunta, ¿tu dinero vale más que el de? No, es que mi dinero. Ay, Dios. Pero va a empezar con el micrófono ese. Es que eso está muy bajito y yo me tengo que inclinar. Es una manía de manipular el micrófono que tiene ella. Entonces, mi amor, si tú no sabes qué tú vas a pedir. Échate para un lado como yo hago. Porque para comer, mi hermana y yo, somos dos batallas. No, para nadie es un secreto. Aparte del show que hacemos mientras vamos en el camino. Vamos para allá. No, no, para allá no. Vamos para tal sitio. Y cuando estamos llegando, no queremos ya ir a ese sitio. Aparte del show que hacemos antes de llegar al sitio. El show que nosotros hacemos cuando ya estamos en el lugar. Pero como yo sé que soy indecisa y que como que no me decido después que veo todo. Entonces yo me echo para un lado y digo, mira, puede pasar. Pero mi amor, tú tienes media hora y yo estoy esperando por ti. Que tú te decidas a comprar la bendita papa con queso para yo comprar. Son estas mismas gente que duran mil años en el cajero. Yo quiero saber qué es lo que hacen. Para mí que como que lo configuran y lo desconfiguran. Es que fuerte. Yo siento que yo lo hago de una vez. Entonces a veces hay un pilón como de 10 gente. Por ejemplo, los cajeros del metro. Tú eres plata mixta. Tú la tarjeta, mi hijo. Mínimo. Y que entonces, por ejemplo, en los cajeros del metro siempre hay mucha gente. Y tú siempre vas desesperado. Tú ves en tu camino y tú necesitas rápido sacar dinero. Pero ya tú vas tarde. Ah, no, pero hay que hacer una fila de 20 gente. Y tú eres el 21. La gente dura demasiado en el cajero. En el metro hay gente que tiene la tarjeta, que la pasa y pip y pip. Le dice, no tienes recarga. Y él voy y la pasa al lado izquierdo. Le voy a contar una anécdota. Le voy a contar una anécdota que me pasó en estos días. Yo tenía dinero en mi cuenta. Entonces yo iba a sacar un monto, ¿verdad? Pero resulta que ese monto no estaba disponible. Resulta que yo entró mi tarjeta y fue a no sacar nada. Le doy por un monto más mínimo al que tenía para ver si lo tiras. ¿Por no consultar el balance? Nada. Yo sabía cuánto había, pero el cajero le dio para no. No hay de ese monto que tú estás queriendo sacar. Pues nada, señores. Yo me moví como de dos cajeros y nada. Yo estaba avergonzada porque la gente me veía como, amiga, pero es que lo que... Amiga, tú no tienes dinero. Aparte de que está durando 10 horas en el cajero, entrando y sacando la tarjeta. Te mueves para el otro. Pero, señores, no hay eso. La señora, porque la señora tiene que ser muy sincera. Y dice, joven, si usted no sabe, se le pide ayuda. Me morí ahí de la vergüenza, señores. La gente que pone los estados. Hágame una pregunta. Lo que sea que tengo que ponerle el sticker de preguntas. ¿Por qué tú hablas de Héctor aquí? ¿Étos puedes decir qué pregunta? No, pero la gente que pone, dice que... Dime una cosa de mí. Mi amor, pero dime. Dime, sí. Pongo un puntito y te responderé lo que... Entonces yo digo... Pero me refiero a la gente que en Instagram pone el sticker de preguntas, ¿verdad? Y pone, dice que... Pregúnteme lo que sea, que voy con todo. Sin miedo. Y yo digo, ¿hay algo que tú quieras decirnos nosotros? Que tú tienes necesidad de que alguien te lo pregunte. Porque oye, la vaina es... La estrategia es ponerle esto, no vengan con todo. Y después el hacer mismo preguntarse y responderse. Él mismo. Y que sí, yo soy soltera todavía. Mi amor, nadie te lo preguntó eso. Nadie te lo preguntó, pero tú crees que te lo preguntaran. Entonces tú... Entonces no. Si tú tienes algo que decir, tú lo puedes decir, señores. A un live. Si tienes que hacer, diga que te lo preguntaron. Claro. Entonces ponen... Dije, pregúnteme lo que sea. A veces yo vi todas mujeres que ponen, pregúnteme lo que sea. Y es como que buscamos que algún tigre de eso le pregunte algo. El crush le responda lo que ella quiere y le pregunte. Y eso no lo comparten. Eso responden por bien. Claro. Porque si yo comparte, se compró la conversación y ya se acabó la conversación. Por bien, se mantiene la conversación estable. Este consejo es para la gente que le encanta llamar por videollamada. Yo no entiendo por qué la gente hace eso, menos que la persona te guste y la quieras ver. O que tú seas una tóxica empedernida, que quieras ver evidencias. O que tú quieras explicar un procedimiento. Mira, así, visualmente, ¿verdad? No entiendo por qué llaman por videollamadas. Pero, amigo, si usted va a llamar, avise. Hay algo que se llama chat, que usted escribe, hola, ¿te puedo llamar por video? Entonces, la gente le va a decir sí o no, y usted llama. Pero no. Si usted llama así a lo loco, puede suceder, como pasa con muchas personas, que tomamos las llamadas rápido, sin fijarnos en qué es videollamada. Y puede resultar que uno esté en el trono blanco de la justicia y sea una vergüenza, un show, un asunto. Entonces, no pregunte y así estamos todos felices. Ahora bien, si usted es un desconocido, esto no aplica para usted. No llame, no pregunte. La respuesta es no. La respuesta es obviamente no. Porque me pasó que yo busqué algo en Marketplace para comprar y me mandan el número para que le escriba por WhatsApp. Porque si estamos por Marketplace, háblame por ahí, pero me dan el número y le escribo al WhatsApp. Oh, pero estoy yo en mi trabajo comiendo. Estoy yo en mi trabajo comiendo y veo esta llamada, este número de conocido que yo creo que lo guardé como, ¿qué fue lo que yo iba a comprar? Ah, stand. Y yo veo el stand que me está llamando por video. Yo creo, ¿qué es esto? Y este señor. Entonces, yo obviamente no le iba a responder, yo me hice la loca porque, ¿y esto? Y esa confianza, señores, así no. Qué bárbaro. También está la gente que en los mismos estados de WhatsApp, más las mujeres, y perdón las mujeres, pero son los que yo he visto la mayoría, por lo menos yo lo he visto, las que terminan una relación. Y no entiendo por qué es la necesidad de que la gente tiene que interrace que termine una relación. Se publicó un estado, mejor sola, que mala acompañada, puesto para mí. Hashtag, puesto para lo mío. El corazón lo puse en la neverita. El que se fue sin que lo bote. El que se fue sin que lo bote. Entonces, uno dice, wow, ya todo el mundo sabe qué problema. Se va. Yo creo que todos tenemos esa clase de amigos, así. Hablemos de la gente que sube las felicitaciones a WhatsApp. ¿Cómo así? Claro, tu cumpleaños. Es tu cumpleaños, sabemos que tú eres dinámico y que todo el mundo te quiere. Pero tenemos que ver doscientas felicitaciones que te hicieron. Oye, ¿quién está hablando? Tenemos que, no, yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo no hago eso. El día de mi cumpleaños, yo subo mi foto de cumpleaños y lo que yo haga en ese día, si salí, si hubiera cenado con mis amigas, ya, se acabó. En mi viejo mundo, antes yo lo hice. Una sola vez yo lo hice eso, cuando cumplí 18, ya. Y maduró. Ya. Y maduró. Y después yo a mi mamá, después yo a mi mamá me reprendí, yo dije, wow, qué ridícula. Sí. Entonces, mi amor, también es que tú eres dinámico y todo eso, pero no tenemos que ver, doscientas felicitaciones. Sabemos que la gente te quiere. ¿Verdad? Y aparte de eso, no obstante. Pero tú le preguntaste a esa gente si cree que tú lo subas a sus estados, a tus estados. ¿Verdad? Hay gente que no le gusta. No obstante. ¿Tú no sabes si esa? No, claro. Tú no sabes si esa gente que te escribió ese mensaje, ese muchacho, a lo mejor tiene una novia, qué problemática. Y ella no quiere mucho el coro de esa amistad tuya y de él. Entonces tú lo subes y le pongo que es un problema. No lo subas. Y no obstante eso, de que suban la felicitación que tú publicaste de ellos a sus estados. Sino también la que tú le hacen privado. Porque hay cosas que tú, como tienes mucha confianza, dices, wow, tú eres esto, 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 esto. Y ya tú te exhibieron. ¿Te exhibieron? Y a veces uno es hipócrita y uno quiere decir a todo el mundo que es el mejor. Entonces si yo tenía que ser mejor, no lo subas. Porque alguien que yo también le dije que es el mejor va a decir, oh, ¿cuántos mejores somos? ¿Cuántos mejores somos? Hay una competencia. No, el cielo lleno de estrellas tú tienes. Entonces mi corazón no lo hagas. Porque yo estoy segura que no solamente yo no quiero ver todo lo que te han dicho, sino la mayoría de tus preguntas. La gente tiende a silenciarte y tú no te has dado cuenta. Tú me vas a decir, wow, qué raro, que me estás hablando de mucha gente. Mi amor, te silenciaron. Nos alegramos por tu cumpleaños y felicidades. Te deseamos lo mejor, pero no queremos verlo sin las felicitaciones. ¿Por qué? Porque a nosotros nos molesta ver ese circulito ahí cada tres segundos. No, mi amor, no. Tienes que parar. Gracias. Es cuanto. Ya terminé. Gracias.